Amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video como siempre y espero que usted se encuentre muy pero muy bien donde quiera que se encuentre, disfrutando de su familia, sus seres queridos y de personas que la ayuden y también la motiven. Si usted me ve por primera vez, pues sea bienvenido. Mi nombre es Laura, soy una salvadoreña que vive en París y me gusta compartir con ustedes videos de todo un poco. Esta vez quiero mostrarles que París amaneció completamente nevado. Es un espectáculo muy bonito, la verdad. No todos los años tenemos esta nevada, pero este año se dio. En 2017 tuvimos la última y bueno, esta vez está cerrado el parque porque está inaccesible. Así que bueno, aquí voy a dejar a mí a su escuela y de regreso me encontré que mi esposo estaba haciendo un mueble aquí en este pasillo que va al cuarto de mis hijas. No es que yo tenga quizás tantas cosas, pero verdaderamente somos una familia de cinco. Así es que en cuanto a las cosas de comida, pues necesito bastante espacio. Entonces mi esposo, él es una persona polivalón, se dice aquí, es una persona que sabe hacer de todo un poco y la carpintería se le da muy bien también. Así es que bueno, por aquí ya está casi terminado este mueble. Este lo ha hecho en todo el día. No quiero grabarles un poco más porque está oscuro. Y todas estas cositas, pues yo las tenía en este mueble y este mueble estaba en este lado. No les pude grabar desde el principio porque mi esposo me dio la sorpresa. Cuando ya vine a dejar a mí, él ya había comenzado. Pero bueno, la verdad es que sí lo necesitaba. Vaya, miren, hoy es un nuevo día, la nieve se ha quedado y mi casa es un desastre total por todo lo que estamos haciendo. Pero eso no me preocupa porque dentro de poco esto va a estar sumamente diferente. Y vaya, miren, ya por aquí ya quedó todo limpio. Ya vieron el desastre, estuve ordenando. Y es que como me vieron el día de ayer, pues mi esposo estuvo haciendo ese mueble que ahorita les voy a mostrar cómo quedó. Así es de que, bueno, realmente era bastante trabajo. Y cuando uno mueve algo, pues se mueve todo. Vaya, miren, quiero mostrarles cómo... Voy a voltear la cámara y les voy a mostrar. Vaya, miren, se ha quedado. El día de ayer mi esposo lo estuvo haciendo. Lo hizo en un solo día. Es un material reciclado. Y bueno, él se las ingenió. Realmente mi esposo puede hacer muchas cosas bien bonitas. Y aquí dice que le va a poner unas puertas abajo, pero ya eso será después. Y bueno, también ya vieron la cocina. Ya estuve limpiándola. Y hay unos trastes que no me gusta lavarlos, meterlos a la lavadora. Y bueno, ahí ya está todo limpio. Y ahora sí, ya voy a poder hacer lo que me había propuesto hacer este día, aparte de todo el oficio, vea. Me quedan dos horas. Voy a almorzar primero. Y luego me voy a poner a hacer una bisutería. Fíjense de que, como sí ya saben, algunos que ya me conocen, yo venden una plataforma que se llama Vinter. Esa plataforma uno puede vender, por ejemplo, en mi caso, yo vendo ropa que a mis niñas ya no les queda o que ya no quieren. Y bueno, uno la puede vender a un precio barato, pero es un emprendimiento, la verdad. Entonces ahí quiero poner aritos, collares, lo que yo hago, vea. Por ejemplo, esto yo lo hice. Creo que en un video más antiguo yo les mostré de cómo lo estaba haciendo. Y bueno, eso me motiva más. Ha salido el sol. Estoy súper, pero súper contenta. Creo que se me nota en mi cara. No tengo que decírselos, pero sí, realmente estoy muy agradecida con Dios porque este día ha sido un día muy bonito. Hemos visto la nieve. Ha salido el sol. Realmente estoy muy contenta y todavía me queda un poquito de tiempo para hacer lo que a mí me gusta, que es, pues, emprender de alguna manera. Y bueno, eso es lo que voy a estar haciendo. Si tengo el tiempo y puedo grabar, lo voy a llevar donde yo compro mi cosas de bisutería también, que yo vendo también. Ustedes saben que yo soy emprendedora, la verdad. Así que bueno, vamos a continuar y voy a grabarles un poco de cómo voy a estar haciendo esta bisutería. Les voy a mostrar un poco del material que utilizo. Por aquí tengo una cajita con cadenitas, broches, alfileres, todo lo que yo ocupo para hacer estos collares, aritos, de todo un poco. Estas son unas cajitas que tengo organizadas, pero tengo tanto material, tanto por trabajar, que me gustaría de verdad hacerlo con más tiempo, más seguido, pero es imposible. La verdad que ustedes saben que en casa hay tanto trabajo y yo soy una persona emprendedora que no solo hago una cosa, sino que hago diferentes cosas. estudio, hago el oficio en mi casa, vendo, entonces estoy en tantas cosas que hacer esto. La verdad que me queda poquito tiempo, pero sí, eso de la bisutería realmente para mí es algo que me desestresa tanto y me encanta tanto, la verdad. Bueno, si ustedes quieren también un video solo de haciendo un collar o bisutería, lo que sea, por favor déjenme en los comentarios collar. Bienvenidos amigos, hoy es un nuevo día, estamos bendecidos con el sol, hay mucha claridad. El día de ayer ya no le grabé porque cayó la noche y bueno, se ve oscuro y el video no sale bien. Así es de que bueno, voy a mostrarles un poco de lo que hice ayer. Estas son mis creaciones, hay unos aritos, pulseritas y bueno, yo quisiera hacer más, pero como les decía, el tiempo para mí corre tan rápido. Pero por aquí pues hice unos aritos, pulseritas y de todo un poco. Bueno, como ya vieron, para mí, el haber hecho esto es bastante porque el tiempo para mí es mi peor enemigo y de hecho ya lo subí a la plataforma donde yo lo vendo también. Así que estoy satisfecha por este día. Ya hice mi oficio de este día también. Recuerden que todos los días hay que hacer limpieza en la casa donde hay una familia numerosa. Pero bueno, voy a ir a comprar unas cosas y quiero llevarlos. Voy a ir a un lugar bien conocido, se llama Momat. O Sacre Cor, o Sagrado Corazón, como hay muchas personas que lo conocen así. Así que voy a ir a comprar unos recuerdos, unos souvenirs. Y bueno, voy a llevarlos y voy a mostrarles un poco el ambiente. Se va a ver bien bonito porque hay sol. Así es de que voy a grabarles un poco y también voy a pasar comprando otras cositas. Voy a grabarles lo que pueda. Porque allí en ese lugar no es muy recomendable andar con el teléfono. Aunque yo no tengo un teléfono muy actualizado, pero realmente tengo bastante información aquí. Así es que bueno, vamos a seguir. Y ya por aquí mi casita está limpia. Así es de que vamos a continuar con este video. Ya voy en camino aquí en el tren. Les voy a mostrar un poco del paisaje. Como pueden ver, la nieve se ha quedado. Ya llevamos tres días y es porque está demasiado helado. Entonces la nieve se queda. Pero estamos disfrutando de un día soleado muy bonito. Así que bueno, voy a dejarlos que disfruten un poco de este paisaje. Una, dos, tres, go! ¡Gracias! ¡Gracias! A Sacre Corp Y bueno Pero no sé qué le pasa a la gente No sé si es el frío O la época O no sé Porque el día es lindo Es un lugar donde las personas Compran recuerdos también para llevar Y de esto les estaba hablando Miren, esas personas Se dedican a robarle A los turistas Por favor, si usted los mire Ni siquiera se detenga Porque alrededor de ellos Hay otras personas Que le sacan las cosas de su cartera Y usted por estar viendo el supuesto juego Ni se da cuenta Así que por favor No se detenga Y bueno, como pueden ver Ya casi estamos llegando Y se ve súper, pero súper bonito Estos son lugares bonitos Y emblemáticos de París Y esta vez pues Por estar bien soleado Y la nieve se ha detenido bastante también Se ve todavía más bonito Miren No se puede entrar Ni se puede escalar Las gradas Por el hecho de que Hay demasiada nieve Así es de que Por eso han cerrado Bueno amigos Ya llegué a casa Ya les estoy grabando Donde fui Ya pasé comprando Otras cositas Por aquí Unos huevos Y de ahí Esos recuerditos Que me los habían encargado Esto nada más Un favor De ahí traje una carne Que voy a estar haciendo Para la cena Hace días no comemos carne Porque verdaderamente Es un lujo aquí Comer carne Ya No sé En su país Donde esté Pero realmente Aquí en París Está súper, pero súper cara La carne Y miren Por aquí también Estuve comprando Les quiero mostrar Vengo súper emocionada Les voy a mostrar Que estoy comprando Las cosas de mi emprendimiento Bueno miren Aquí les voy a mostrar Todo lo que estoy comprando Todo esto es acero inoxidable A mí me gusta vender Estos productos Porque son de buena calidad Duran mucho Y sobre todo Pues las personas Están contentas Con el tipo de material Todo es acero inoxidable Miren Aquí hay pulseritas Estas también son Otras pulseras Collares Y bueno Aparentemente No es mucho Pero en dinero Sí vean Es bastante La verdad Es que este material Es bueno De buena calidad Estoy comprando este Miren Es para poner los aritos Bien insignificante Me costó 10 euros Pero siento Que lo necesito Así que por aquí Está todo esto Y le voy a Le voy a tomar foto Y lo subo En la plataforma Donde estoy vendiendo Vaya amiga Ya llegué a casa Pero ya volví a salir Este Voy a traer a mía Y así son mis días Realmente son Pocas las veces Que yo ando Un poco Con tiempo Pero realmente Esa es la vida De una mamá Y como les había mencionado El video anterior Estos videos Van a quedar Para el recuerdo Y estoy satisfecha La verdad Estoy muy agradecida Con Dios Porque Aunque Quizás yo no me superé Como mujer En lo que yo quería Pero Tuve la oportunidad De cuidar a mis hijas Y realmente Eso ni con millones Así que bueno Voy a seguir corriendo Mientras mía Este pequeña Ya después Ya solo va a ser Un recuerdo Así que voy a traerla Y luego voy a entrar A la casa Y voy a hacer comida Porque mi chica Mía Creo que no come En la escuela Porque cuando viene Quiere arrasar Con todo lo que ella ve Y puede alcanzar Así que He pensado que voy a estar Cocinando mejor Temprano Para que ella venga A almorzar Así que bueno Por aquí voy Vamos a continuar Y estoy muy agradecida Que ustedes me estén Acompañando Ay Viene el tren Estoy muy agradecida Que ustedes me estén Acompañando En este video Bueno amigas Aquí ya voy Ya voy con Mía Y miren Ay hace un frío Que yo creo que no se mira Vamos Mía Por aquí viene Mía Jugando Cuidado Lo que pasa Que la nieve Es muy bonita Pero se pone liso Así que bueno Miren esas Ovejas negras Ellas no sufren Porque tienen Pelos Si mi amor Si mirame La nieve Se ha quedado En algunos lugares Donde Normalmente no se toca mucho Y si hace frío De verdad